El turco Naim y Emilia Aties han confirmado públicamente su separación, asegurando que ha sido de mutuo acuerdo y en buenos términos. No obstante, en las últimas horas han emergido odios escandalosos que revelarían una realidad mucho más dolorosa detrás de esta ruptura. Ángel Debrito y Yanina La Torre, reconocidos periodistas de espectáculos, fueron los primeros en escuchar estos odios del humorista turco Naim, y compartieron algunos detalles de lo que se decía en ellos. Debrito comentó, en esos odios, turco habló muy bien de Emilia. Yanina La Torre añadió que estos odios podrían filtrarse en cualquier momento, ya que habían sido enviados a varios periodistas del mundo del espectáculo. Yanina La Torre explicó lo que se revelaba en las grabaciones, en las grabaciones, turco contó otra historia. Se fue a Ecuador porque no quería estar presente cuando a ella le engancharan con algún tipo, porque está soltera. Prefirió desaparecer de la escena. Por su parte, el propio turco Naim ofreció una versión distinta de los hechos al periodista Pablo Layus, diciendo, vine a Ecuador a diseñar un bar de playa de una amiga mía que vive en Miami. Después voy a ir a Miami a diseñar otro bar, una parrilla gourmet, y a hacer un streaming de fútbol. Una de las frases más hirientes que supuestamente Emilia Aties repetía al turco Naim también salió a la luz, revelada nuevamente por Yanina La Torre, otro de los problemas de ella con él sería la situación económica. Ella lo tiraba abajo diciéndole que nunca llegaron a ser empresarios gastronómicos importantes y lo comparaba con otros hombres que tenían mucho dinero. Yanina La Torre continuó narrando la situación, él se puso paranoico. Empezó a perseguirla y le encontró chats comprometedores. Tengo un audio en el que él dice que se va a Ecuador antes de que estalle el escándalo, porque no quería estar presente cuando a ella la encontraran con otro hombre porque está de fiesta. Finalmente, La Torre expuso el pensamiento del turco Naim respecto a las decisiones de Emilia, la madre de su hija, dijo que la entendía, que era joven y que tenía que vivir su vida. Este relato pone de manifiesto las tensiones y diferencias que existían en la relación, destacando que, aunque públicamente se haya mostrado una imagen de separación amistosa y consensuada, en realidad había problemas profundos y dolorosos.